En Jalisco, estamos innovando en nuestro modelo de gobernanza, sumando la participación social e integrando a ciudadanos, académicos, empresarios y gobierno para decidir juntos dónde debemos trabajar para que nuestro entorno sea mejor. Para ello, realizamos foros de discusión en cada una de las 11 regiones del estado, donde participaron más de 750 asistentes y 41 panelistas, que analizaron los cambios que perciben en el estado y reconocieron que Jalisco está cambiando. También identificaron con puntualidad los desafíos que tenemos enfrente y que representan un reto para los próximos meses de trabajo. En la zona norte, los foros destacaron como logros en la región las siguientes acciones. Presupuesto Participativo Vamos Juntos Rehabilitación de carreteras Construcción del Hospital Multicultural en Huejuquilla el Alto Programas de apoyo para la movilidad estudiantil Construcción de base de la Fuerza Única Regional Se identificaron desafíos en los que se debe trabajar como Reducir los niveles de alta marginación y pobreza Los conflictos territoriales en la zona wixárika Deficientes servicios de salud Desvinculación entre los sectores social, productivo y académico para la generación del empleo Problemas para el aprovechamiento de los recursos hídricos En la zona altos norte, también se perciben grandes avances a través de Instalación del Parque Industrial Colinas de Lagos Mantenimiento de carreteras y mejora de la conectividad terrestre Realización de obras para el desarrollo turístico Disminución de rezago educativo Y una inversión sin precedentes en infraestructura educativa Y se identifican los siguientes pendientes en la agenda pública Combatir la corrupción en todos los niveles de gobierno Mejorar la calidad en los servicios de salud Equidad de oportunidades para el desarrollo Invertir más en capital humano Generar acciones de vinculación entre los sectores social, productivo y académico Para la generación de más fuentes de trabajo Por su parte, en Alto Sur, los asistentes a los foros destacaron como beneficios en su región lo siguiente Disminución de la migración con generación de empleos Crecimiento de la producción agroalimentaria Apoyo para estudiantes y para infraestructura educativa Inclusión de la ciudadanía en la toma de decisiones Y acciones para disminuir la carencia alimentaria Señalaron la necesidad de atender pendientes como Inseguridad pública Mantenimiento insuficiente de carreteras Servicios de salud precarios Y contaminación de aguas superficiales y subterráneas En la región Ciénega se hizo notable como resultados positivos El impulso a la innovación y la competitividad que ha realizado este gobierno Apoyo para estudiantes mediante becas y transporte escolar Inversión en infraestructura carretera Transparencia y apertura del gobierno Y apoyo para la regularización de predios Y los principales desafíos en los que se debe trabajar son Altos niveles de contaminación en los ríos Lerma, Santiago y Sula Bajo nivel de desarrollo para la generación de empleos Desvinculación institucional entre los municipios de la región Inadecuado tratamiento de la basura En la región sureste, la ciudadanía destacó y reconoció las siguientes acciones Arranque de operaciones del Hospital Comunitario de Jocotepec Establecimiento de una cota de almacenamiento mínimo para el lago de Chapala Programas sociales para estudiante, jefas de familia y adultos mayores Estrategia de presupuesto participativo Vamos Juntos Rehabilitación de caminos sacacosechas, bordos y abrevaderos para productores Y se determinaron pendientes los siguientes asuntos Mala calidad del agua por la contaminación de la industria Deficiente infraestructura carretera Inseguridad pública Insuficiente cobertura de servicios de salud con hospitales por concluir Rezago educativo y falta de infraestructura educativa En el sur del estado, la participación de los diversos actores de los subcomités regionales Señaló como logros destacados en los últimos años Apoyos a la educación con transporte para estudiantes, becas y mochilas con útiles Mayor participación ciudadana Impulso a la exportación de productos agropecuarios Generación de empleo y aumento en la matrícula de las escuelas Y determinó los siguientes desafíos Mejorar la calidad de los servicios médicos Revertir el deterioro ambiental Mejorar la seguridad pública Aumentar la profesionalización de servidores públicos Vincular al sector académico con el productivo Los foros en Sierra de Amula resaltaron como legados en la región La ampliación de carriles de rebase en la carretera 80 El impulso a las organizaciones de la sociedad civil Los programas de apoyo para la movilidad estudiantil El cuidado y protección del medio ambiente Y el equipamiento de rastros municipales para mejorar la producción Por otra parte, los pendientes que aún permanecen en agenda son Mejorar los servicios de salud con doctores y medicamentos Seguridad pública Continuar la inversión en carreteras Aumentar el valor agregado de la producción Empleos de calidad para la región En la Costa Sur, los asistentes a los foros destacaron los trabajos Con relación al fortalecimiento de la transparencia gubernamental Construcción de la playa incluyente en Cuastecomates Estrategia de presupuesto participativo Vamos Juntos Coordinación intermunicipal y apertura del gobernador Aumento en la producción y comercialización del ganado Con programa de sanidad, inocuidad y bioseguridad alimentaria Y mantenimiento de carreteras De la misma manera, ayudaron a identificar los pendientes más destacados como Corrupción en todos los niveles de gobierno Deterioro ambiental Escasa diversificación productiva Desvinculación entre el sector académico y el productivo Deserción escolar y baja demanda para estudios de nivel superior Deficiente prestación de servicios de salud En cuanto a los resultados de esta administración que perciben los habitantes de Costa Sierra Occidental Destacan acciones como Inclusión de talpa de Allende y mascota como pueblos mágicos Coordinación entre el gobierno estatal y gobiernos municipales en seguridad pública Entrega de mochilas con útiles Nueva regionalización para impulsar el desarrollo de los municipios Operación de fondos que fomentan el desarrollo regional Y la elaboración de una agenda medioambiental desde una perspectiva regional Por su parte, en materia de desafíos señalaron Deterioro ambiental Mala conectividad en servicios de telefonía e internet Insuficientes empleos formales Deficiente prestación de servicios de salud Mala calidad de infraestructura carretera Inseguridad pública En la región Valles, se ha tenido importantes logros reconocidos como Aumento en apoyos a la educación con transporte escolar Mochilas con útiles Escuela de tiempo completo Y fortalecimiento de infraestructura educativa Ampliación de la cobertura educativa en los niveles medio superior y superior Rehabilitación y mantenimiento de carreteras Proyectos rutas creativas para el desarrollo cultural Impulso a la innovación y competitividad Aumento de la inversión extranjera directa Y los foros identificaron áreas de oportunidad en seguridad pública Desarrollo empresarial por las pocas empresas en la región Servicios de salud Medio ambiente Y gestión de los recursos hídricos Por su parte, en la región Lagunas El trabajo conjunto de actores sociales en los foros Determinó como destacable La estrategia de presupuestos participativos Vamos juntos El mejoramiento de infraestructura educativa La creación del Instituto Tecnológico José Mario Molina El aumento de la cobertura de programas sociales para estudiantes y mujeres Implementación de un gobierno más incluyente y cercano Fomento al desarrollo empresarial a través del Centro Logístico Jalisco Y como pendientes de agenda para los próximos meses Mejorar la calidad de los servicios médicos Disminuir la inseguridad pública Aumentar la infraestructura de rellenos sanitarios en San Martín Hidalgo Reducir la accidentalidad de la carretera a barra de Navidad Y vincular el sector académico y el sector productivo En menos de cinco años Hemos cambiado el rostro de Jalisco Atendiendo de forma especial Los problemas que más lastiman a nuestra sociedad Con una fórmula que permite avanzar En el desarrollo equilibrado de todas las regiones La cooperación y trabajo conjunto de empresarios Académicos Organizaciones Gobierno y ciudadanos Porque nuestra premisa es que el desarrollo lo hacemos todos La construcción diaria de Jalisco Depende en gran medida del esfuerzo de cada uno de nosotros Este es nuestro Jalisco Jalisco sigue adelante Gobierno de Jalisco 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 Jalisco